Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de el Pokémon PR de la Red Lociente Estamos aquí, en Pueblo Arena Y hoy, vamos a ver, la derrota es aquí abajo Estamos teniendo ahora un poquito de relax, ¿no? Un poquito de relax después de todo lo que vivimos con el equipo Galaxia Con Palkia, que de hecho Palkia si no me equivoco lo capturamos en el episodio anterior Es decir, lo que va a hacer muchísimo, ¿no? Pero hemos ido ahora un poquito recolectando, ¿no? Un poquito volviendo A esas zonas A las que no podíamos acceder en un primer momento y a las que sí podemos acceder ahora Y vamos a comenzar con este combate doble Vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo doble Podría haberlo hecho individual, pero a ver, hacerlo doble, tío Me gustan más los dobles porque además es más rápido, ¿no? Si tenemos además a Togekiss que puede golpear a ambos Pokémon, pues mejor que mejor Marill y Celos Pues nada, vamos con Gabite, con Togekiss Podríamos hacer terremoto golpear a los dos Podríamos hacer brillo mágico golpear a los dos Es que podríamos hacer cualquier cosa Vamos a hacer Garra Dragón, por ejemplo Voy a hacer Garra Dragón por no gastar PPS de terremoto Porque es que el brillo mágico mata a los dos Y todo que quise más rápido Brillo mágico y nuestro Gabite, chicos Que siga subiendo niveles, tío Que siga subiendo Marill recibe un crítico Moría igual, sí Que siga subiendo niveles nuestro Gabite, chicos Que está acercándose a ser un Garchon, tío Está costando, madre mía Está costando, eh, que sea Garchon Vale, hemos hecho ahí doblete Y ahora un Marill y otro Celos, ¿o qué? Sí Sí Eh, vale, bueno Pues nada, pues poca cosa, ¿no? Poca cosa, fácil, sencillo, chicos Otro vídeo mágico Y fuera ¿Veis? Por esto, por esto prefiero los combates dobles, tío Porque te lo cargas de dos andos Te lo cargas de dos andos Son más rápidos que hacen lo individual Vale, adiós Adiós, 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 adiós Vale Pierde el playero no sé qué La playera no sé cuánto Los dos niños Pierde los dos niños Los dos niños estos Pegando aquí pataletas porque han perdido Venga, chao Vamos a continuar por esa ruta Ruta 220, joder Hemos cambiado de ruta rápido ¿Por qué hay algo? Ah, ahí podemos salvaje porque no me hechado un repelente Pero no sé si hay algo aquí Tentacruel ¿A qué nivel está? Si está a buen nivel me lo podría cargar, ¿eh? Nivel 38 Me lo voy a cargar A ver cuánta experiencia me da Igual es interesante para levelear aquí al leo hay A ver Experiencia, experiencia Yo quiero ver experiencia De un Tentacruel a 38 ¿Cuánto me da? 1300 Está bien, ¿eh? Está bien, pero me voy a poner un repelente No es... Está bien, pero... Pero bueno Tampoco vamos a perder tiempo enfrentándonos a 1000 tentacruels Por aquí Esto no sé a dónde lleva Hola, chica Hola, chica 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 ¿Estás ciega o qué? Si estás ciega Ahora Agustina Agustina Te faltan unas gafas, ¿eh? Y no una gafa de buceo, precisamente ¡Wizard! ¡Wizard! ¿Wizard al 28? Me acabo de encontrar un Tentacruel al 38 salvaje Y tú me sacas un Wizard al 28 Un poco raro, ¿no? Un poco bastante raro ¡Medicham! Al 28 Solo al 28 Solo al 28 Tengo tirando de Garra Dragón Que con el Metronomo ahora Hace más años que antes Vamos a ver Joder Que es que Por muy Medicham que sea Está al 28 Me voy a matar igualmente Y un Seekin para acabar Pues otra Garra Dragón y fuera Vale, bueno Gabayt aquí va a subir Va a conseguir EVs Eso seguro Está consiguiendo EVs Y... Y nada, pues Experiencia poca Experiencia poca No nos vamos a engañar Pero a ver En algún momento yo voy a tener que pasar por aquí Antes o después de pasarme la liga Yo voy a tener que pasar por aquí Voy a tener que hacer estas rutas Esto es algo que vamos a ver en algún momento Y bueno Cuanto antes lo veamos mejor, ¿no? Porque Con el nivel que le saco Por lo menos aprovechamos Y el Gabayt va subiendo un poquito Creo que me he hecho Tremenda saltada De entrenadores, ¿no? Parece que eso era como una ruta Como una ruta Más Más corta, ¿no? Una ruta Una ruta saltándote a la mitad De los entrenadores Probablemente Pero no me lo voy a saltar Vamos a ir de vuelta Nador Urkoto desafía Mira, mira, mira ¿Cómo juega con la Pokébol, eh? Hostia, le ha pegado un manotazo Que está jugando a Volleyball, ¿o qué? ¿Está jugando a Volleyball con la Pokébol? Hostia, me ha molado este tío, ¿eh? Me ha molado, me ha molado este tío, ¿eh? Como ha tirado la Pokébol y tal Lleva un flow tremendo, ¿eh? ¿Qué hora Dragon para ti? Venga, Celos fuera ¿Y qué más tendrá? Tendrá un Gastrodon, ¿no? Ese Celos podría ser ya Gastrodon Efectivamente tiene un Gastrodon Vale Gastrodon del Mar Oeste Que espera mis indicaciones Pues Garra de Dragón para ti Garra de Dragón para ti Creo que todavía no he visto ningún Gastrodon ¿En serio vas a aguantarlo, tío? ¿En serio vas a aguantarlo, tío? ¡Qué pereza, chaval! ¿En serio? Vale, no me quitan nada con el poder pasado Otra Garra de Dragón ahí fuera Eh... No hemos visto ningún Gastrodon del Este Celos sí lo hemos visto del Este El otro, el Verde Pero el Gastrodon no... No se ha dado el caso La verdad es que me siento algo cansado Sí, ya, ya Sí, sí Efectivamente, míster Quedaría... Quedaría aquí con el Baer Esta chica se gira ¿Podemos hacer combate doble? ¿No podemos? ¿Cómo es el tema? Sí que podemos Vamos a hacerlo He comprado un nuevo bikini Fuf, cuidado No sé si me tienes que hablar de esas cosas, eh No he leído la conversación entera Pero, chica Ya, vamos a ver, eh Ahora Chiqui Ahora Chiqui se caga a Whistle Y el otro en Gyarados Como veis, dos Pokémon completamente iguales, eh Dos Pokémon de un nivel similar Gyarados y Whistle Intimida y Gyarados Intimida y Gyarados Que me va a dar igual Porque el Toki se los va a crecer de un golpe A priori Ah, y solo tiene un Pokémon Pues entonces ya ves Me usa Tormenta de Arena Por no gastar PPs Porque todo aquí le va a hacer Virillo Mágico Y se lo ha cargado todo Vale Acuallet Me quita poco Yo creo que es lo suficiente Como para que los restos me recuperen, eh Hostia, si Gyarados aguantados Joder, en serio, tío En serio Y he hecho la Tormenta de Arena Para no gastar PP Digo, pues Pues vaya gilipollez Acabo de hacer Vaya gilipollez Porque además creo que la Tormenta de Arena No va a llegar a matar al Gyarados Danza Lluvia Adiós Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué jugada es esta? Hostia ¿Ha hecho predicción de mi Tormenta de Arena o qué? Casi mejor así Casi mejor así, así Todo X no recibe daño Bueno, voy a hacer Garra de Dragón Y vamos a hacer Tajo aéreo No falla ese tajo aéreo, eh Solo faltaba Vale, vale, no falla, no falla Gyarados fuera Combate ganado Y el Gyarados, que Este es un buen Pokémon Pero está bajo nivel No creo que me dé mucha experiencia Casi a 45 de bait Casi casi a 45 Me ha dado más experiencia De Tentacruel de antes Que es una cosa que no entiendo ¿Por qué el Tentacruel? ¿Por qué me sale un Tentacruel al 38 salvaje? Y después los Pokémon aquí de entrenador Están al 30 O el 31 Es algo que no estoy entendiendo yo muy bien Hola Hola, sí, sí, sí Lo que tú digas Sí, sí, sí Que no te voy a leer, tío Vicente ¿Qué pasa, Vicente? Lleva un flow aquí tremendo Con el saque de voleibol Peliper Peliperdo Peliper, Peliper, Peliper Trae como una avalancha Sí, sí, sí Llobizna Llobizna de Peliper Nivel 29 Ya ves tú Avalancha No fallas, eh Vale Peliper fuera Y a no ser que ahora tenga un Whistle Que con nado rápido Sea más rápido Gracias a la lluvia No me van a tocar Agaita al 45 Tic-tac, chicos Tic-tac Tres niveles, eh Tres niveles Whiskas Eibos Eibos No está mucho a nivel No está mucho a nivel Le hacemos terremoto Terremoto es neutro Terremoto es neutro al Whiskas Terremoto es neutro Ahí está Whiskas fuera Pues ya estaría Ya estaría Chao, Whiskas Chao, chao, chao Vale, nador Vicente ha perdido Sí Lo que no sé Es por qué no hace eso De pegarse con las gafas Contra la cabeza Eso 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 tiene que doler Tiene que doler Hay uno ahí Justo a la intersección No sé qué está haciendo Y yo aquí tengo un frasco De más entrenadores Pero, tío Pero, ¿cuánto ¿Cuánto me he saltado yo Yendo por Por el otro lado? Hola ¿No puedo hablar con este? No me he dejado hablar con él Pues supongo que tendré que entrar Por aquí abajo Vale, un objeto aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una tabla linfa ¿Cómo una tabla linfa? ¿Esto para qué es? Al Pokémon surgió del huevo Las tablas agracian con su poder ¿Qué es tabla linfa? ¿Esto para qué es? ¿Para qué tipo es? Tipo agua No, no le encuentro No le encuentro la explicación ¡Hola! A mí lo que me da vida es nadar Pues a mí me da vida A mí me da vida El Geo Arenado En su me da vida ¡Mantai! No, no No he tenido gracia a eso No, no No he tenido gracia Por lo tanto Pido perdón ¡Mantai! ¿Qué pasa, Mantai? Y no el 26, tío Pero, ¿qué es? Súper eficaz ¿El Mantai es volador? A ver, sabía que Mantai sí Pero no sabía que Mantai También lo era No, no No, no No, no No, no No, no Garra Dragón Garra Dragón Remory Seguimos Mirad el 29 Ahí lo que viene, ¿no? Garra Dragón Garra Dragón Ahí está Y le queda un último Pokémon Podría ser Octillery Octillery no sé si lo hemos visto, ¿eh? Recordad que estas rutas Tengo que hacerlas Para conseguir la Pokétex Nacional ¿Por qué? Porque tengo que avistar A todos los Pokémon de Sino Y si no me equivoco Vespiquin Ah, bueno Vespiquin no sé si se viene en el automando Pero recuerdo en su momento Cuando jugué el juego Que creo que no había visto a Vespiquin Me quiere sonar que Vespiquin Está en la ruta esta de la derecha del todo Cuando llegamos a tierra Creo que hay un entrenador ahí Que tiene a Vespiquin Y que yo tuve que Que enfrentarme a ese entrenador Venir hasta esta ruta Para enfrentarme a ese entrenador Para poder tener la Pokétex Nacional, ¿eh? Me está sonando muchísimo esa historia, ¿eh? Esa historia no es Invent Esa historia no es Invent A ver, me meto por aquí Por aquí ya no hay nada que ver Vale, por aquí ya no hay nada que ver Yo creo que falta enfrentarse a las dos entrenadoras hasta aquí arriba Y ya estaría Hola, buenas Creo que estas dos y ya está Porque ese camino que hay ahí Es el que hemos cogido antes Que por cierto No es para agilizar el recorrido Sino que es el camino que hay que coger No hay otro El resto está cerrado Vale, Remorade Seguimos con Gabayte, por supuesto Aunque no me vaya a dar una mierda de experiencia Pero menos en nada Garra Aragón Remorade Fuera Muy bien Ahí está ¿Qué más? Sidak Seguimos Me voy a quedar sin pepes Me voy a quedar sin pepes Otra Garra Aragón Me quedan solo tres Solo tres garras Aragón Problema Problema, problema Problema Bueno, nadadora Elizabeth que ha perdido No, el logo está demasiado salada Sí, sí, lo que tú digas, nadadora Sí Efectivamente Ah, espérate ¿Qué edad está? Joder, venga, ya la última, tío Ya la última, por favor Ya la última, tío Nos salvamos ya del agua Y vamos a tierra firme Nos enfrentamos a los entrenadores Que hay en tierra firme Que también serán Tres mil ochocientos A nivel dos Golding Vamos, Gabay ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? Nivel veintiocho Es que nivel es una mierda, tío Voy a seguir con Garra Aragón De momento Terremoto que es más potente Lo reservamos Por si acaso Pero que tampoco Es que me quedaré también Sin pepes de terremoto Si seguimos a este paso Otro Golding Otro Golding Nivel veintiocho también Garra Aragón Y solo me va a quedar Una Garra Aragón Adiós, Golding Golding que cae Chicos Golding que cae Y Otro Golding ¿Qué vas a tener? Cuatro Golding, en serio Para tener cuatro Golding Me pones un Shiki indirectamente Que esté a más nivel Que esté a treinta y cinco O así Y casi que mejor Así que mejor Golding, fuera Doscientos de experiencia Si es que no me da experiencia, tío Si es que no me da experiencia Y queda uno Queda uno Cuatro Golding al veintiocho Que me han dado entre todos Menos el build de experiencia, tío Es que esto ¿Esto para qué? ¿Es que esto para qué? Esto vale para poco y nada Para poco y nada Pero yo voy a vencer absolutamente A todos los entrenadores de Asino Ahí está, venga Hasta luego Venga, chao, chao, chao Si me acabas de hundir Venga, hasta luego Sí Venga, chao, 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 chao No me cuentes tu vida Chao, venga Bueno, vamos a meternos Por el cabellito este de aquí Que es el que nos lleva La tierra firme Ahí estamos Nos hemos enfrentado ya Y a este señor que hay aquí También nos hemos enfrentado Por aquí abajo hay algo Más gente, tío Por aquí abajo Aquí entre las rocas No me puedo colar No sé cómo llegó a la chica esta Chiquela, no sé cómo llegar hasta ti A veces ahí entre las rocas A ver, quiero, 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 quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Ah, no sé cómo Y ahora algo Pues por aquí va a estar Por aquí va a ser Por aquí va a ser ¿Esto aquí a la izquierda hay algo? Ah, mira Este es el tío este Al que nos enfrentamos antes Ah, pues entonces Sí se podría llegar aquí Por el otro camino Lo que pasa que Hombre, mucho más cómodo por arriba ¿Y tú qué? Ah, que tú quieres combatir No sé Estás aquí Rodeada de rocas Digo, no sé Igual me da un objeto Igual me da un objeto Pues no, no Lo que quieres combatir Saca Goldack Muy bien Pues saca Goldack Pues me da igual Que saque esa Goldack Me da absolutamente igual Porque va a ser el 30 33 Ya ves tú Terremoto Terremoto Y Chao, 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 chao Por lo menos es un Goldack Me dará un poquito más de experiencia Que un Goldick, ¿no? 900 Bueno Bueno No puedo lardear si pierdo Vaya decepción Pues Si es que no tendría que haber combatido contra mí Si es que no tendría que haber dado un objeto Estás ahí, apartado de todo Me metía entre unas rocas Dame un objeto Dame un objeto No combatas Dame un objeto Vámonos a tierra firme Vamos a pasar vida de esta gente Y lo primero que encontramos en tierra firme Es un pescador Y sí, quiere combatir el pescador Sí, sí, sí Quiere combatir Una vez que me vaya a decir Oye, he pescado aquí Con una super caña Toma para ti No, no, no Lo que quiere es combatir Y hablando de super cañas Y de historias ¿Dónde se consiguen las cañas? ¿Dónde se consiguen las cañas? Que creo que solo tengo una caña vieja Creo que solo tengo una caña vieja, tío Magica A ver, tío No me digas que vamos a hacer aquí el show de los Magica Por favor No me digas que vamos a hacer aquí el show de los Magica Porque me aburre el show de los Magica Me aburre mucho el show de los Magica Y ahora dos Voy a cambiar porque me va a intimidar Después la avalancha creo que nos lo va a matar de un golpe Vamos a cambiar Cambiamos Cambiamos, cambiamos A ver A ver, a ver Llega dos Intimida Yo intimido Todos intimidamos Lo pasamos bien Y yo te meto una chispa Por mucha intimidación que tú tengas Porque te saco 22 niveles Madre de Dios Madre de Dios 22 niveles Vamos muy sobrados De hecho estaba pensando Justo antes de empezar este episodio Estaba diciendo A ver Y si quito los Pokémon del equipo Dejo solo a la light Y meto algunos del PC Después he pensado Ojo Es que Cintia está muy rota de nivel Y al final los he dejado Y al final los he dejado Pero bien los podría haber quitado Bien los podría haber quitado Phineon Primera vez que vemos a Phineon Porque no sabíamos No sabíamos aquí Efectividades Primera vez que vemos a Phineon ¿Sabéis? Había que venir aquí Porque si no a Phineon Yo creo que no lo habríamos visto Para el Pokédex nacional Vale, por aquí hay un objeto Llevo Sí, diría que sí Llevo repelente Vale, por aquí ahora Hay muchos caminos Mira, justo aquí el repelente Por aquí hay muchos caminos ahora Por ahí No, no puedo pasar ¿Esto qué es? ¿No me oculto? ¿Quieres un poco? No Vamos a entrar en la casa esta No sé si me curarán ¿O la me curáis? Por lo menos para recuperar PPs Lo he visto El número de hoy es 28 Si me enseñas un poco de nivel 28 Te daré una recompensa Alguno habrá, ¿no? 5, 30 38 Hay varios 23 No sé qué Podría coger a uno Y subirlo de nivel Pero no voy a hacerlo 27 Joder 27 A ver, si está en la 27 Tengo que usar Eh, 29 Joder, tío 29 26 Ninguno, tío No me lo puedo creer Ninguno, tío Tengo el 27 Y no tengo el 28 Bueno, venga Vamos a hacer la gracia de este señor ¿No? Vamos a hacer la gracia de este señor A ver que A ver que ¿Cuál es la gracia? A ver cuál es la gracia de este señor Pachirisu Te vamos a dar un caramelo raro ¿Vale, crack? Increíble que vaya a gastar un caramelo raro En esta gilipollazo Tengo 12 Bueno, tampoco No es un drama Vale, Pachirisu nivel 28 Vale Vamos a ver qué es lo que nos da el señor este Por enseñarle un poco más el 28 Perdona Vaya, que me aspen tu Pachirisu Es el nivel 28 Gracias por enseñármelo A cambio te daré este cinturón negro ¡Uuuh! Hostia, que es un cinturón negro Hostia, esto sí, ¿eh? Vale, 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 vale No ha sido una gilipollez No ha sido una gilipollez Bueno, me parece una gilipollez Que para dártelo Tienes que enseñarle un poco a cierto nivel Eso sí me parece una gilipollez Pero El objeto está bien, ¿eh? Cinturón negro, si no me equivoco Potencia Potencia los ataques súper eficaces, ¿no? ¿Es así o no es así? Eso sí Turón negro Aquí ¡Aumenta la gilipollez! ¡Ah, no! Es para los de tipo lucha ¡Ah! ¡Fill of the boot! Ahora, lo que yo estoy diciendo es la cinta experto Lo que yo estoy diciendo es la cinta experto Vale, pues entonces Bueno, igualmente no está mal, ¿eh? No está mal A ver, es un objeto que está bien tenerlo Está bien tenerlo ¿Por aquí hay alguna cosita? No No lo oculto No lo oculto, pues le damos dos media vueltas ¿Por aquí abajo? ¿Qué? Tú quieres combatir, ¿verdad? Sí Combatamos ¿Tendrá más nivel que los del agua? Pues no creo Porque al final viene a ser la misma ruta No creo que tenga mucho más nivel Quizá un poquito más, ¿no? Quizá en vez de al 28, 29, 30 Pues 32, 33, ¿no? Podría ser No lo sé, veámoslo Cherry es el primero Justamente no tengo nada por hacerle a Cherry, ¿no? Vale, puedo hacer avalancha Si no falla No falla Pero lo aguanta No falla, pero lo aguanta Joder, tío Que buena suerte Desarrollo Va a subirse Ataque y ataque especial Cosa que me da igual Si no falla la próxima avalancha Así que No hay Ya sabemos No falles Por cierto, nivel está el 30 Saco Saco bastante Saco bastante Y no es diferente Al nivel de los entrenadores del agua Cherry fuera Luxury al 55 ¿Y ahora qué? Pues un Marill Estábamos luchando Al Marill le podemos hacer terremoto Y seguro que cae Luchamos Terremoto Y estoy a punto de quedarme Sin PP Este terremoto Porque nos hemos fumado Casi toda la ruta Con Gabite únicamente Porque son Pokémon Flojos Flojísimos A los que podemos vencer Sin problemas Lopunny es el último Seguimos luchando Lopunny a nivel 34 Mira, se tiene un poquito más de nivel Lo que no quita Que de un terremoto Probablemente caiga A ver Efectivamente Lopunny de un terremoto Se va Al carrer Bueno, ya estaría Uy, al 46 casi Al 46 casi, chicos Al 46 casi 2300 Pokédolores Vamos a coger ahora Las vallas aquí Las llevo todas Vamos para mí Mira, ya estoy viendo ya A la derecha Creo que es un científico ¿No? Justo se ha puesto el Pokéreloj Eh... Sí, diría que es un científico eso Quítame, quítame Sí, tiene pinta La llevo todas las vallas Vallas, 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 no sé qué Vallas, no sé cuánto Eso que es Vallas, me luce Vallas, me la llevo también Aunque no sepa ni para qué sirve Muy bien Aquí hay un objeto que es Tijera X Anda Interesante esto Aquí está la zona del Parque Compi A ver ¿Se te ha oculto por aquí? No Y un entrenador guay Queda este entrenador guay El científico de arriba Y esta zona que es la del Parque Compi Que ahora creo que tiene otro nombre Que es donde en principio En este juego Se van a poder conseguir Los legendarios Vale, aquí es donde se van a poder Conseguir los Pokémon legendarios El entrenador guay Camilo Camilo sexto Hola Camilo, ¿qué tal? Eh... Te vamos a reventar aquí De una avalancha Te vamos a reventar De una avalancha, ¿verdad? Si no le da por fallar a la bike Y no empieza con los dobles equipos Avalancha Vale, no falla Y aún estando intimidado Evidentemente cae Por la diferencia de nivel Y porque Gabais tiene muy buen ataque Y va a subir al 46 Chicos Mira, a punto de alcanzar a Drapion A puntito de alcanzar De alcanzar a Drapion Girafari ahora A nivel 33 Terremoto ¿Aguantará Girafari? No, no aguanta Perfecto Golpe crítico Ufff Ya entonces me deja la duda Ya entonces me deja la duda Vale, 800 de experiencia Bien, Girafari ¿Y este que se asusta? Venga, venga, venga Te has asustado un poquito, ¿eh, crack? Venga, hasta luego Y ahora Ahí está aquí Que es el último Vale, y ahora hablaremos Hablaremos aquí con los obreros estos Con los operarios A ver qué me dicen Pero, vaya Que esto está cerrado Hasta después de la liga Y diría que incluso Hasta después de conseguir La Pokédex Nacional, ¿eh? Probablemente Pues oye Yo recordaba por aquí Una entrenadora Que te sacaba un best pick Igual no es aquí Y es en la zona esta De descanso, ¿no? La zona esta Que desbloqueas en el postgame Igual es ahí Y no es aquí Podría ser Terremoto para Hipopotas Que ha metido una tormenta arena Tiene tres Pokémon Y a mí me quedan dos terremotos A ver si alguno Lo puedo matar con la avalancha Porque si no voy a tener que cambiar Hipopotas fuera Hipopotas es un Pokémon Que me mola, ¿eh? Me habría gustado No me habría disgustado Tener un Hipoudon, ¿eh? Un Pokémon que no he tenido nunca Pero que lo ves y dices Hostia, eso está guapo Hipoudon, ¿eh? Está guapo Bueno, a ver, si vamos Hipopotas en Hipopotas Y de Hipopotas a Hipoudon en la última No Ah, no, es un Poké Collector Los Poké Collectores tienen siempre los tres mismos Pokémon Ah, no, es Hipopotas el último Bueno, vamos con Flaccel Flaccel cascada Y listo Flaccel cascada y listo Gabite Garchon, cuando sea Realmente puede con casi todo Es que incluso me sacas un Pokémon de tipo Hada Que no hay muchos en este juego de tipo Hada Pero me sacas un Pokémon de tipo Hada y Y te veo un terremoto que te vuelo A Garchon va a ver quién lo para, tío A ver quién lo para Ah, el 34 el último Hipopotas, tío Ya podría haber salido antes si me lo cargo con el Garchon Con el Conegabyte Para que le dé más experiencia O sea, podría haber salido antes Bueno, qué entusiasmo que tienes Sí, tenemos entusiasmo por la vida Tenemos entusiasmo por la vida, claro que sí Pues adiós, señor Poké Collector ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? El Parque Hansa aún no está abierto Estamos ultimando los preparativos ¿Tú me dices lo mismo? Estamos preparando el Parque Hansa ¿Qué se podrá hacer en él? En principio se podrá Invocar de alguna forma, ¿no? Digamos, a los Pokémon legendarios No, no quería guardar, quería abrir la mapa Se podría... Se podrá invocar, ¿no? Por así decirlo, a los... A los Pokémon legendarios Tiene buena pinta Tiene buena pinta Pues... Nos vamos, nos vamos Nos vamos Sí, sí, sí Nos vamos a Ciudad Puedo ir a Rocabelo para abajo O a Ciudad Pradera Hacia el este Yo creo que vamos a ir a Ciudad Pradera Hacia el este Creo que va a ser un camino más rápido Para meternos en la ruta de Ciudad Marina Vamos a currar Y chicos Recta final del juego Recta final del juego Hemos acabado ya con el equipo Galaxia Hemos hecho el evento del legendario Estamos en la recta final La recta final viene a ser La ruta hacia Ciudad Marina Ciudad Marina Tirar para arriba Para el norte Calle Victoria Y Liga Pokémon Y listo Y ahí estaríamos ya Repelente Sí, voy a poner repelente Debería comprar, eh A ver cuando Cuando llegue a Ciudad Marina Compraré repelentes Porque tengo dinero de sobra Y me estoy quedando sin Y lo que voy a hacer Que me acabo de acordar Tío, no llevo al Gabite Fuera de la Pokémon Lo voy a sacar de la Pokémon, tío O mira, vamos a cambiar de Pokémon Me vamos a llevar a todo X Sé que esto aumenta la amistad Pero bueno, si es que Van a tener amistad igualmente, tío Van a tener amistad igualmente Y con el poder del amor Van a hacer crítico Van a hacer historias O por lo menos les llevo, tío Mira, mira el TOGX Mira el TOGX Mira el TOGX Como mola, tío Es un avión, tío Es un avión Es un maldito avión Es un maldito avión El TOGX Vale, vámonos por aquí Vámonos por aquí Por allá Por aquí Y aquí a la derecha Ya no está el señor Que cortaba el camino Ruta 222 Nueva ruta Y si estuviese un bloque Me pondría aquí a capturar el Pokémon Mira, no voy a usar repelente A ver qué aparece A ver qué aparece Aquí no hay nada Y arriba Pues ahí viene Primero papá de ruta Ruta 222 Que es un Wingull Que parece un Wingull, ¿no? Voy a dejar así que salga alguno más A ver qué hay Es que no sé qué hay en esta ruta, tío No tengo yo atrapado a Wingull Pues vamos a tirarle a la luz Un Wingull al 41 Es un Wingull para atraparlo Subirlo a un nivel Y que evolucione ya en Pelipper Que eso es cómodo, ¿no? Para completar Pokédex Es bastante cómodo esto Porque la tienes a Wingull Y ahora que lo subes un nivel Ya es Pelipper Para completar Pokédex Es maravilloso Mira, Wingull atrapado Que además nos va a servir Para conseguir un poquito De experiencia Y ahí está Pokémon Gaviota Sí, sí Añadir a mi equipo Por supuesto En esto estaba pensando En esto estaba pensando yo Vale, y ahora por aquí Es aquí donde está el J Uno Y ahí está Un restaurar todo Vale, pero bueno No me quejo No me quejo A ver Otro Pokémon más Uh, Flapzel Mejor huir, ¿eh? Pero no sé si voy a poder huir ¿A qué nivel está este? Porque Flapzel es rápido Nivel 40 ¿Me dejas huir? Podría haber sido que no, ¿eh? Que Flapzel es muy rápido El tema de huir Sabéis que va a funcionar En la ciudad Vale, la ruta esta Se puede ir por arriba Se puede ir por la playa Vaya por donde vaya Me voy a enfrentar a todos Estoy aburrido Y si me echamos un combate Para acabar con este tedio Sí, echemos un combate Te venzo Y ahora vamos al episodio Y todos contentos Y yo bien, Borja te desafía Tiene un Pokémon Luxia ¡Oh! ¡Qué puntería, chaval! ¡Qué puntería! Niño bien ¡Qué puntería, hijo! ¡Qué puntería! Con el tipo eléctrico Me vas a hacer mucho Sí, 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 sí Sin duda ¿A qué nivel queda ya Gabay, tío? 46 Puede que después de este combate 46 y medio, más o menos El próximo Espero que sea ya El momento definitivo Que sea el episodio En el que La miniatura sea Garchon Garchon Así Pronunciado fuerte Garchon Espero que sí Espero que sí Que así sea Bueno, está Niño bien, Borja perdido Niño bien, Borja perdido Chicos Nosotros que Es que hemos hecho Hemos hecho poca cosa hoy, ¿no? Muchos combates Pero poca cosa Voy aquí a Bueno 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 Los mil pescadores Aquí que había ¿Quién había aquí? Luz de jamón de Pikachu No, no, aquí había alguien Importante, ¿no? Concurso Pokémon de baño No, pues no había Nada importante Oye, chicos Hay aquí mil pescadores Esta es la chica esta Que casi me ve Eh, puf Bueno, mira, qué pereza, ¿no? Qué pereza me está dando De enfrentarme a todos estos pescadores Está la modelo de esta Voy a enfrentarme a la modelo de esta Hola Hola Está en modelo, ¿no? Creo El tipo de entrenador es modelo, ¿no? Sí Modelo Irati 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 es nombre de mujer, tío Irati Yo conozco a Irati Prat Soy calcio Y es hombre No se ve que Irati también era nombre de mujer Tira lo Pony Al 43 Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Terremoto Cuidadito que ya la va a ir Aquí Aquí ya la va a ir No va tan sobrado, ¿eh? Aquí Gabay no va tan sobrado Me ha hecho Manto Espejo Menos mal que he atacado físico Y me da por hacerle un ataque especial Y le quito esa vida Me mata con el Manto Espejo, ¿eh? A cualquier Pokémon Me lo mata Vale, lo Pony fuera Y este va a dar Uh, este Uh, uh, uh Vale, vale, vale Ya me gusta más, ¿eh? Ya me gusta más como queda la experiencia Y vamos a combatir contra un pescador ¿Por qué no? También combatimos contra un pescador Combatimos contra un pescador Sí Sí Combatimos contra un pescador Y esas vallas Las cojo fuera de cámara Para dejar de perder el tiempo Tú, pescador Vamos a ver qué tienen los pescadores aquí ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Puedo hacerle frente con Garchon A esta gente o qué? Esa es la pregunta No tengo a Garchon Tengo a Gabay Me he equivocado Magikar Vamos a empezar con el El show de los Magikar Otra vez Espero que por lo menos Espero que por lo menos Entra a este Lo que venga sea un Gyarados Espero que sean Gyarados Espero que sean Gyarados 300 de experiencia Ya ves, 300 Vale, sí Es Gyarados Vale, bien Me gusta que sea Gyarados Me gusta que sea Gyarados ¿Por qué? Porque va a dar más experiencia No haga Bite Que lo he quitado Pero sí va a dar más experiencia Vale, pues chicos Pues después de vencer a este Gyarados Nivel 42 Aquí va a haber Doble intimidación Intimidaciones cruzadas Ahí están esas intimidaciones cruzadas Este Gyarados Que se va a llevar Se va a llevar Se va a llevar Una chispa Y se va a ir Al carrer Muy bien Muy bien Experiencia de Gyarados Para Gabay 858 Cerca del nivel 47 Chicos Pues nada Vamos a dejarlo aquí Ya aquí Estos si son rutas actuales Si son rutas a más nivel Y si son rutas Que nos van a permitir Tener en nuestro equipo Muy prontito A Garchon Espero que os haya gustado Este episodio Y sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!